Bueno, con ustedes nuevamente el programa de oídos, ya que no de mano, les hablo brevemente sobre la quinta sinfonía de Beethoven. Beethoven la escribe entre 1804 y 1808 y lo notable de esta sinfonía es su construcción en base a un motivo rítmico de cuatro notas, que se forma como una argamasa de toda la obra, porque va apareciendo a lo largo de todo eso, por supuesto, en el comienzo claramente está en el pa 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 pa, etc. Pero después, en el segundo movimiento, que es un andante, vamos a encontrar por momentos en los acompañamientos o contrapuntos, pa 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 pa, pa 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 pa, y ahí está también el motivo rítmico del comienzo. En el tercer movimiento, es mucho más notorio, porque van a escuchar ustedes, muy bien comienza el esquerzo. Esquerzo, ¿qué quiere decir? Esquerzo quiere decir broma, juego, y es lo que reemplaza a Alimoui. Y esta es una innovación de Beethoven ya desde prácticamente su segunda sinfonía. En el esquerzo, entran los chevas, que dicho sea de paso, ese es un tema que, digamos, no digamos que Beethoven roba a Mozart, sino que desarrolla un tema de Mozart, que es en el final de la sinfonía cuarenta. Si lo transportamos todo, es nota por nota, tal cual. Ahí vamos a ver nuevamente quizás la masa en los coros. Siguen esas cuatro notas y ese mismo tema lo vamos a encontrar en una especie de pequeño interludio en el final, antes de la coda, que el final contiene, que es otro tema que toma prestado a Mozart, que propiene de la sinfonía cuarenta y uno. Y entonces él lo toma y lo desarrolla, que da un carácter heroico muy diferente. Y eso está documentado en los cuadernos de notas de Beethoven, donde él copia estos movimientos de la sinfonía y luego los va transformando. No es notable porque la forma de componer de Beethoven era una forma muy pensada. Él tomaba un tema, muchas veces se iba a pasear al bosque y se le ocurrió un tema, lo anotaba. Y llegaba a la casa y empezaba como en una especie de laboratorio. Lo transformaba, le cambiaba el ritmo, la métrica, lo subía, lo bajaba hasta que encontraba aquello que él le satisfacía. Y él hacía lo mismo con algunos temas que tomaba de otros compositores, como es este caso. Bien. Yo creo que es mucho mejor que Beethoven hable por sí mismo que yo esté hablando por él. Lo único que quiero es invitarlos a todos. Dentro de 15 días, el domingo 20 a las 15 y 30, acá mismo, esta misma orquesta conmigo, vamos a hacer el Requiem de Verde. Y esta obra va a contar con un coro de 140 voces, formado por el coro Laguno NAC y el coro de la Facultad de Derecho, dirigido por Miguel Pelle. Y además vamos a tener unos artistas vocales, pero de lujo. Airela Busti, la Gran Soprano, Canabella Carnevali, que será la Mezzo Soprano, Enrique Forger, el tenor, y Lucas de Bebetmeyer, el barítono. Así que es una cita importante. Dentro de 15 días, no se equivoquen, porque creo que va a haber otra función de otro conjunto en el medio. Pero dentro de 15 días, la juvenil con el Requiem de Verde. Muchas gracias.